El día de hoy vamos a tocar el tema de Aprendiendo a Exportar Paso a Paso y la experiencia exportadora. Y para ello vamos a tener a una empresa invitada de manera especial. Agradezco también la participación de la empresa RB Rocal SAC. Sí, es una empresa que desde ya hace más de 40 años viene exportando productos del sector home deco o productos decorativos y hechos a mano. Y, bueno, la empresa tiene como misión un poquito llevar de nuestra cultura al exterior. Además que ahora también están expandiendo en otros rubros. El día de hoy el señor Rubén Berrocal nos va a acompañar y nos va a ejemplificar y nos va a dar algunos tips a medida de que vayamos dando la conferencia. Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y feliz de compartir un poco nuestra experiencia y apoyar a que los productos peruanos se sigan llevando al exterior y se siga siendo llevando el nombre del Perú a diferentes partes del mundo. Bien, listo. Una indicación más antes de poder iniciar. Queremos que las personas que nos están escuchando y que se están conectando nos puedan dejar algunas preguntas sobre los temas que vayamos ejemplificando a lo largo de la mañana. Sin más preámbulos, entonces vamos a iniciar con la exposición. Bueno, el día de hoy el temario será el siguiente. Vamos a revisar los 7 pasos del proceso exportador que tenemos como institución. Desde el paso número 1, que es el tema de la formalización empresarial. Luego iremos al estudio de mercado. Como paso número 3, tenemos el perfil de producto. Como paso número 4, la promoción del producto. Como paso número 5, el contacto comercial. Paso número 6, los trámites que se realizan ante aduanas. Y el paso número 7, que vendría a ser el embarque al exterior. Entonces, paso número 1, la formalización de la empresa. Debemos estar formalizados antes de exportar, definitivamente. Para realizar una exportación que en sí es un régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero de mercancías nacionales para el uso o consumo definitivo en el exterior. Y estas operaciones no están afectadas a ningún tributo alguno. Como base legal tenemos lo que es la ley general de aduanas y el reglamento también de la ley general de aduanas. Entonces, ¿quiénes podemos exportar? Podemos exportar todas las personas naturales o jurídicas de acuerdo a la propia normativa, ¿no? Definitivamente, el estar formalizado, ya sea como persona natural o como persona jurídica, nos va a dar la posibilidad de realizar los trámites de exportación. A los empresarios que nos están escuchando, ellos incluso podrían corroborar la información dentro de la ficha RUC que presenta la SUNAT, ya que hay un apartado específico para el tema de comercio exterior en donde nos identificamos como exportadores o importadores. Es así que el estar formalizados también nos va a permitir emitir la factura correspondiente de venta, ¿no? Y de repente ustedes se podrán preguntar cuál es la diferencia entre emitir una factura o una boleta de venta, ¿no? Y el tema aquí es que la factura va a permitir al exportador, al comerciante, acceder obviamente a ciertos beneficios tributarios, mientras que la boleta, pues, es un documento que sirve como comprobante de la transacción que hemos venido realizar. Entonces, no involucra aquí ningún tipo de devolución o de crédito. Entonces, el estar formalizados sí o sí nos va a facilitar el poder empezar, el poder iniciarnos en el proceso de la exportación. Pero, además, también tenemos que considerar otros tipos de factores. Como, por ejemplo, deberíamos contar con un plan estratégico de exportación. ¿Por qué? Porque un plan, una guía, nos indica el camino para no cometer errores o, en todo caso, para cometer el mínimo de errores en el proceso. La falta de planificación definitivamente puede terminar, por ejemplo, en no saber cómo cerrar una negociación o, de repente, podría traernos algunos sobrecostos en operaciones que no hemos planificado, que no han estado mapeadas antes de iniciarnos o lanzarnos en este proceso de exportación, entre otros también. Entonces, el contar con un plan estratégico de exportaciones o un plan de exportaciones o un plan de negocios nos va a ayudar a disminuir riesgos. También nos ayuda a determinar a qué tipo de mercados podemos lanzarnos o podemos enviar los productos. Y también nos va a ayudar a evaluar nuestro proyecto en temas financieros y así determinar la viabilidad del mismo. También tendríamos que considerar, por ejemplo, si es que tenemos un nivel de producción constante o también si contamos con la infraestructura adecuada para desarrollar todos estos procesos, ¿no? Y es que debemos realizar un autoanálisis y saber cuáles son o hasta qué punto nosotros podemos responder como empresas, ¿no? Y aquí también va el cómo nos identificamos. Si somos una empresa productora y solamente nos vamos a encargar el tema de producción, desde ahí ya empezamos a delimitar qué tipo de actividades vamos a desarrollar. En cambio, si somos una empresa productora exportadora, definitivamente aquí se suman o se añaden mayores procesos de los que tendríamos a comparación de si solamente fuéramos una empresa productora, ¿no? Entonces, debemos realizar un autoanálisis y dependiendo del rol que estemos cumpliendo, hasta qué punto vamos a poder responder. Por ello, el saber si también contamos con una capacidad productiva adecuada nos va a ayudar a cumplir con la demanda del exterior, ¿no? En todo caso, también lo más recomendable es que las empresas que participan en el tema de los negocios de exportación puedan llevar capacitaciones o puedan capacitar a su personal y puedan entender también la estructura y el proceso de una internacionalización empresarial, ¿no? Entonces, también conocer un poquito sobre el todo de lo que conlleva a lo que es un proceso de exportación, los documentos que se utilizan, el tema de las regulaciones por el tipo de productos, acondicionamientos, entre otros, ¿no? Aquí, de repente, sí, Rubén nos puede acompañar un poquito y nos va a dar algunos tips sobre el tema de la formalización aplicado a su empresa. Sí, mira, yo quería compartir con ustedes lo importante que es la formalización. Bueno, definitivamente, como lo has dicho tú, Carmen, si no somos una empresa formal, va a ser muy difícil poder exportar, pero ¿qué otros beneficios te trae la formalización, no? Por ejemplo, pertenecer al o estar dentro del sistema financiero y poder tener acceso a créditos, ya sean créditos del Estado o créditos de alguna entidad financiera, ¿no? Definitivamente, también, ser exportador, yo lo considero, en base a mi experiencia, no solamente ser la empresa que exporta, ¿no? La empresa que va a figurar como la que le vendió al extranjero. Para ser exportador, tienes que pertenecer, creo yo, a una cadena de producción exportadora. ¿Qué quiere decir eso? En esta cadena existe la empresa que abastece, por ejemplo, la materia prima, ¿no? Tiene que ser una materia prima buena, que sea de calidad, de exportación, para que puedan estos materiales estar en la transformación de un producto que se va a exportar. Pero también los que fabrican los productos, ¿no? Hay todo tipo de niveles de producto, ¿no? Un producto para el mercado nacional que no exige tanto, también un producto para el mercado nacional que exige, digamos, mayores cualidades y atributos, y el producto nacional que es para exportar, ¿no? El productor debe estar en la capacidad y estar en el nivel de producir productos exportadores. Yo creo que desde ahí ya el productor es un exportador, ¿no? Porque pertenece a una cadena de productor exportadora porque su actividad es muy valiosa para que ese producto se exporte y tiene el camino, tiene el camino para que en algún momento, de acuerdo a la capacitación y a la experiencia, pueda convertirse en un exportador directo, ¿no? Este, una cosa de los beneficios también que te da la formalización y el ser exportadores es el podernos acoger a regímenes aduaneros de perfeccionamiento, ¿no? Como para citar un par de ejemplos como el DROVAC, que es la restitución de derechos arancelarios, o el otro régimen que está enfocado al tema de transformación de materias primas importadas que luego se exportan, que es el de la reposición de mercancías con franquicia, ¿no? Otro ejemplo también de que, de la actividad exportadora formal es el tema de recuperar el IGB, ¿no? El IGB que se paga producto de la actividad exportadora al ser un producto que se comercializa en el exterior a través de un trámite formal que justifica o que sustenta la exportación, la compra de los productos, el pago de los servicios y, bueno, y la exportación definitiva definitivamente te ayuda a recuperar ese IGB que se ha pagado a lo largo de la cadena exportadora. Otro ejemplo que lo hablo como una experiencia propia de nuestra empresa es el tema de vender por internet, por ejemplo, ¿no? Nosotros actualmente, bueno, en los 40 años que tenemos de experiencia, nuestra actividad principal ha sido la exportación a otras empresas, ¿no? O sea, hemos vendido lo que se le llama el B2B, ¿no? Vendemos de empresa a empresa. Nuestros clientes, por ejemplo, son importadores mayoristas, cadenas de tiendas, tiendas que venden por internet, ¿no? Pero son empresas que compran al por mayor, ¿no? Entonces, digamos, ellos son los que se dan el trabajo de ver cómo llegar al consumidor final y poder venderle el producto, ¿no? Pero nosotros a través de la tecnología y de la venta por internet hemos, hace unos 3 años, empezado a tener presencia en el e-commerce transfronterizo, como se le llama. Pero también, ¿no? Si nosotros no fuéramos formales, no podríamos vender por internet hacia afuera, porque para poder hacer el envío, ya sea a través de ser post o de algún courier, necesitas los documentos tributarios, ¿no? El presentar la boleta, presentar la factura. Entonces, es muy importante la formalización porque te da oportunidades, ¿no? También a través del Estado, de PromPerú, de Innovate o de diferentes instituciones, ya sean público o privadas, existen sistemas de programas de apoyo a micro y pequeñas empresas, ¿no? Fondos concursables no reembolsables, por ejemplo, que si uno presenta un proyecto, presenta una iniciativa, puede acceder a este tipo de apoyos, pero que si uno no es formal, definitivamente no hay opción de poder estar en esos circuitos, ¿no? Y, bueno, una última experiencia que podría mencionarles a raíz también de la pandemia y que permitió un poco reinventarnos en nuestras formas de comercialización, es que hace poco nosotros, bueno, no es novedad ni es algo nuevo que cuando hay crisis globales, ya sean económicas y en este caso sanitarias, la industria de la decoración y regalos son de las industrias más golpeadas, ¿no? Porque la gente en el mundo, y les pasa a todos, comienza a priorizar sus gastos, comienza a priorizar y medir en qué va a gastar y comienza a gastar, perdón, realmente en lo más importante, ¿no? Entonces, este, el tema de la decoración o de comprar regalos en realidad pues ya pasa a un, a un, a una prioridad muy baja, ¿no? Entonces, un poco para poder darle vueltas a esta situación y también que los artesanos no se vean más golpeados de lo que ya están a raíz también de la, de la, del cierre de las fronteras, fue que hace poquito contactamos a una marca, a un equipo de fútbol para, y le presentamos la idea de poder desarrollar productos artesanales oficiales de, de ese club de fútbol. En este caso este es el club que, con el que hemos firmado contrato, fue el club alias a Lima, ¿no? Entonces se han desarrollado productos con los colores de ese club, se han desarrollado productos usando el escudo de ese club y se han, se han comenzado a comercializar. Si no fuéramos formales, esa alianza, ese contrato no se podría dar, ¿no? Y, 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 y se pone a disposición ya sea de esta marca, de otra marca o de cualquier empresa a nivel local, se pone a disposición nuestra experiencia, la calidad de nuestros productos que son calidad de exportación, nuestra capacidad de producción, nuestra capacidad de desarrollo y diseño de productos, para poder hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, definitivamente la formalización es la, es la, es la, es una de las herramientas más importantes para poder hacer este tipo de cosas que nos lleven a niveles superiores de nuestra actividad empresarial, nos lleve a innovar, a ver cosas nuevas, ¿no? Básicamente eso es lo que yo podría transmitirle que consiguieron son las cosas o los beneficios más importantes que, que la formalización le puede dar a, 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 a los emprendedores, a los, a los empresarios, ¿no? Así es, ¿no? De esta manera queda por sentado de que efectivamente el tema de la formalización es el paso que abre o nos empieza a abrir todas las posibilidades, no solamente para comercializar de manera local, sino también empezar a comercializar de manera internacional, ¿no? Que es justo ese tema de las, de las exportaciones que estamos revisando. Bien, Rubén, creo que con esos ejemplos a las personas que nos están escuchando y que están conectadas, pues ya van a perder de repente ese temor de formalizarse antes de iniciar algún, algún negocio. Bien, pasamos al punto número 2 en el cual vamos a hablar un poco sobre el estudio de mercados, ¿no? O sea, ¿qué información de repente básica debería contar un estudio o un perfil del mercado, no? Y en este punto podríamos hablar sobre los diferentes análisis de distintos autores que podríamos mencionar. Algunos como, por ejemplo, un análisis PESTEL, ¿no? Que viene a ser el análisis del tema político, económico, sociocultural, tecnológico, ¿no? De repente también podríamos utilizar o aplicar una matriz FODA al modelo de negocio o al proyecto de exportación, ¿no? Cuáles son las fortalezas, cuáles son las oportunidades que tenemos, las debilidades o las amenazas para poder iniciarnos en el proyecto de la exportación. De repente por ahí un marketing mix, ¿no? Entre otros. Y es que el empresario en sí debería realizar un análisis del mercado internacional para determinar también la demanda potencial y las oportunidades que vamos a tener para poder exportar. De los mercados, ¿no? ¿A qué mercados deberíamos apuntar? De repente un mercado tiene más regulaciones o exigencias que otro o de repente la capacidad o el consumo del mercado o del segmento al que estamos apuntando de repente es muy baja o de repente por la capacidad nos da mayores oportunidades, ¿no? Para ello es necesario sí o sí consultar con fuertes de información o por ejemplo datos estadísticos, ¿no? Algunos materiales bibliográficos que nos pueden apoyar. Algunos de los puntos que podríamos ver, por ejemplo, es el tema del tamaño, del crecimiento, ¿no? De nuestro público objetivo o después de realizar una segmentación de mercados. ¿Cómo es que se va desarrollando estos mercados para poder delimitar si es que sí o sí es un negocio que va a tener continuidad en el tiempo o de repente no, ¿no? De repente también cuáles son los temas políticos de estos países, ¿no? Si hay una política económica abierta para el tema de los negocios internacionales o para el tema del intercambio de las mercancías o el tema incluso de inversiones extranjeras, ¿no? ¿Cómo es de repente también el tema de los transportes, ¿no? Si va a ser viable enviar productos, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades que puede tener el propio país para el desarrollo económico, ¿no? ¿Cuáles son sus políticas de comercio exterior? ¿Cuáles son los hábitos? ¿Cuáles son las costumbres de la población del país al cual estamos apuntando, ¿no? Algunos indicadores macro, por ejemplo, ¿cuál es la política económica? ¿No? Y definitivamente el tema de la segmentación y el potencial crecimiento de este público objetivo, ¿no? El tema, ya lo había mencionado, como temas de poder de compra, los hábitos de consumo o las tendencias, ¿no? Si estoy pensando, por ejemplo, en temas de agro, ¿cuáles, por ejemplo, las tendencias en el mundo, ¿no? Ahora que ya podemos ver incluso en los supermercados que en temas de agronegocios o comidas procesadas ya vemos estos productos Reddit, ¿no? Que, por ejemplo, son los productos que están ya listos para consumo, ¿no? Entonces, ya no tengo que estarme preocupando de repente en llegar a mi casa y cocinar algunos alimentos para poder ingerirlos, ¿no? Si no, simplemente me acerco a un supermercado y por el mismo ritmo de vida de esta población de repente podría acceder a estos productos que son, pues, mayores, que tienen más demanda que algunos otros, ¿no? También, por ejemplo, ¿qué tipo de uso se le puede dar al producto, ¿no? ¿Cuál es la manera de ingresar al mercado? ¿Cuáles son sus regulaciones? Ya había mencionado también el tema de transporte internacional, pero también revisar ahí los costos que podría demandarme a mí como empresa en enviar mi producto. ¿Cuáles son las normas y los procedimientos aduaneros de importación que puedan tener? Si es que necesito algún tipo de registro, alguna licencia o algún permiso, no solamente de mi parte como exportador, sino también por parte del importador, ¿no? Si de repente tengo algún acuerdo económico del país a país, un TLC bilateral de repente o multilateral en todo caso, ¿no? Sabemos que estos tratados o estos acuerdos definitivamente nos aperturan a mayores mercados y ya ponen esas pautas de cuáles son las características que deberíamos cumplir, ¿no? En temas arancelarios y no arancelarios también. Bien, algún tipo de regulación sanitaria, ¿no? O de seguridad o normativas de etiquetado. Y para el tema de las búsqueda de información, definitivamente tenemos aquí que considerar el tema de datos estadísticas, las tendencias, las oportunidades, los gustos, las preferencias, ¿no? Entonces, la puesta en práctica vendría a ser la siguiente, ¿no? De repente, a través de 3 pasitos, seleccionar al menos 3 países como mercado objetivo, ¿no? Luego identificar con precisión cuál es la subpartida arancelaria del producto que estoy exportando, ¿no? Verificar también si hay algún tipo de corriente comercial para el producto, ¿no? Utilizaríamos bases de datos, por ejemplo, como pueden ver aquí en esta diapositiva, dónde podría encontrar información sobre los mercados, ¿no? Nosotros tenemos la página web del CISEX que tiene ya alguna información sobre desarrollo de mercados, desarrollo de productos, ¿no? En la parte de inteligencia comercial, ¿no? Y gracias a ello podríamos determinar cuáles vendrían a ser los principales mercados de destino, ¿no? Los mercados de repente que tienen mayor crecimiento o los mercados que principalmente consumen el producto que yo estoy intentando exportar, ¿no? De repente, aquí también Rubén nos podría dar alguna ejemplificación sobre el rubro de las artesanías, cómo ha podido aplicar el tema de la búsqueda de mercados o de regulaciones o de acondicionamiento, de repente, brevemente, porque también son pasos que están en las próximas láminas. Sí, claro. Bueno, antes de contarles un poco rapidito la experiencia de nosotros en este tema, quisiera también reforzar quizás el tema de que existen las OSEX, ¿no? Las oficinas comerciales que el Perú tiene en el extranjero, es una red de oficinas muy grande donde a los mercados más importantes del mundo los empresarios tenemos la posibilidad de pedir apoyo a los agregados comerciales para ver la posibilidad de entrar a los mercados, ¿no? Ellos están in situ, están ahí y obviamente conocen bien el mercado, los potenciales mercados de destino, ¿no? En el tema de nosotros, en este aspecto, por ejemplo, cuando nosotros nos volvimos exportadores en los años 80, fue a raíz de una reinvención también, ya que hoy está muy vigente ese término, ¿no? Nosotros vendíamos localmente, nuestra actividad era básicamente vender artesanía para turistas y expatriados que vivían en Perú, pero la crisis social, la crisis económica que había en los 80, nos hizo ver, nos hizo, nos generó el tema de buscar una alternativa distinta y la exportación fue la mejor salida, ¿no? Ahora, no es así tan fácil como decir ya exportemos y exportemos, ¿no? Y empezamos a exportar, ¿no? Nosotros vendíamos productos de madera en esa época, productos con mucha identidad peruana, ¿no? Tú con temas de preincaicos, precolombinos, y salir al mercado internacional, sí, quizás podría ser una opción de un producto exótico, pero te limitaba el mercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de exportar productos de madera no es tan fácil como decir lo fabrico y lo exporto, hay regulaciones relacionadas a la madera, la mayoría de los países hoy en día, por ejemplo, te piden una madera certificada, y si exportas una madera, por ejemplo, que está húmeda, el producto puede malograrse, ¿no? Arquearse, rajarse, entonces hay cosas que saber, acordémonos que en la cadena de exportadoras, si los productos exportan vía marítima, o sea, hay travesías que duran hasta 60 días, ¿no? Entonces son 60 días donde el producto va a estar dentro de un contenedor embalado y sometido a diferentes climas y en alta mar, ¿no? Durante ese tiempo, entonces hay muchas cosas que hay que saber, investigar, y nosotros encontramos en una feria que se llama Ambiente, que es todos los años en Alemania, en la ciudad de Frankfurt, encontramos una muy buena vitrina para poder conseguir oportunidades en diferentes partes del mundo, ¿no? Porque es una feria muy, muy grande donde hemos conseguido exportar nuestros productos a través de esa feria a mercados, al mercado americano, al mercado europeo, al asiático, incluso al latinoamericano, que es bien difícil, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es difícil el latinoamericano? Porque este, nuestros productos, nuestras partidas arancelarias, este, tienen, o sea, nuestros productos pagan aranceles en mercados importantes como Brasil, como México, como este, en su momento lo fue Argentina, ¿no? Entonces, exporte, nosotros tenemos una ventaja, que cuando uno hace un análisis FODA, por ejemplo, este, destinos como Estados Unidos, como Europa, o como la mayoría de los países asiáticos, este, nuestros productos nos pagan aranceles. Entonces, es parte del estudio que uno, que uno, que uno, que uno necesita hacer, eh, 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 y es la información que hay que recabar para saber. Porque, cuando tú conoces a alguien donde, que es de un mercado donde las posibilidades de que tu producto sea, se pueda comercializar es más alta, es ahí donde uno tiene que evocar todos sus esfuerzos, ¿no? Entonces, es bien importante poder, poder, este, tener esos conocimientos. Y hoy en día la información es mucho más accesible que antes. Entonces, el poder encontrar información técnica o, 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 o de regulación es mucho más fácil que antes. Efectivamente. Y bueno, para complementar, obviamente, si tenemos todo un perfil de un mercado específico, deberíamos también conocer puntos de nuestro producto. Ya Rubén nos ha adelantado un poco, ¿no? Sobre el tema de las certificaciones para los productos, el tema de los aranceles, el tema de las partidas arancelarias, ¿no? Eh, conocer tanto nuestro producto como el mercado al cual queremos incursionar, pues, nos va a permitir, ah, tener menos errores en el procedimiento de la exportación, ¿no? Entonces, todos los productos ingresan a los mercados internacionales. Aquí vamos a, a delimitar un, un poquito, ¿no? Eh, en sí, deberíamos empezarnos a cuestionarnos un poquito, ¿no? Eh, nuestros productos van a poder ingresar a todos los mercados, eh, cuento con la capacidad productiva o, de repente, tengo las certificaciones o qué es lo que me falta cumplir para, eh, eh, valga la redundancia para cumplir con todas las especificaciones, todas las regulaciones que nos pide un país. No es lo mismo exportar para un país de la comunidad europea que para un país asiático o, de repente, para, eh, la parte de Norteamérica, ¿no? Y mucho menos, eh, todos los productos van a conllevar, eh, los mismos trámites, ¿no? De regulaciones. Y aquí también parte un poquito sobre el tema de cómo yo puedo diferenciar mi producto, ¿no? En un mercado que no solamente tengo la competencia local para, para la venta local, sino también tengo que mirar en el plano global, ¿no? Si yo produzco un producto X, definitivamente en otro país también están produciendo ese producto X y, eh, nos vamos a encontrar ahí con el tema de las competencias. Entonces, eh, para ellos es bastante importante y la consideración aquí es que, eh, tengamos productos diferenciados, ¿no? Que tengan, eh, diferentes atributos, ¿no? Y que puedan satisfacer, obviamente, la necesidad del, del consumidor final. Porque no solamente es, eh, que mi producto se vea bonito o de repente que tenga algún empaque llamativo, ¿no? Sino también que, eh, esa diferenciación, eh, conlleve a una valoración mejor por parte del, del consumidor o en todo caso por parte del, del mercado que estamos tratando de apuntar, ¿no? Eh, aquí podríamos ver algunas cosas como, por ejemplo, ya habíamos mencionado el tema de las subpartidas arancelarias. Aquí hacer un poquito de hincapié en el tema de que todos los productos manejan diferentes códigos arancelarios que en el plano internacional, eh, a los importadores les permite conocer cuánto de arancel van a pagar para poder importar esa mercancía. Si bien es cierto, ya lo habíamos mencionado, que el tema de las exportaciones peruanas no están grabadas con ningún tipo de tributo. Quien sí va a cancelar ciertos tributos son nuestros importadores o nuestros compradores internacionales, ¿no? Eh, también debemos conocer, eh, si es que nuestros productos, obviamente, se van a ajustar a los requerimientos en temas de calidad, en normativos de etiquetado, en temas de cantidad incluso. ¿Qué debo conocer de repente para adaptar, eh, mi producto al mercado, ¿no? Como primer punto, podemos ver el tema del clima competitivo que ya había mencionado un poquito que para diferenciarnos hay que, eh, darle algún tipo de valor adicional a nuestro producto, ¿no? Y el tema del clima competitivo que como proceso en sí es, eh, el relacionar obviamente nuestro producto al entorno y hacer un análisis que nos pueda ayudar a identificar las fortalezas o las debilidades de nuestro producto en relación a los mercados, ¿no? Temas de precio y calidad también, eh, muchas veces el tema de las percepciones que puedan tener los consumidores en cuanto a los precios altos o los precios bajos, eh, delimita la calidad también del producto o del servicio que estemos tratando de comercializar. Eh, el tema de las marcas propias, ¿no? Eh, llegar a conquistar un mercado, eh, con nuestra marca, con nuestros nombres, que definitivamente nos haga crecer en temas de la propia industria de repente, ¿no? Eh, el tema de los valores agregados, ¿no? Que si lo miramos desde el tema de marketing, pues, es esa característica extra que se le puede brindar al producto, ¿no? Con el fin de añadirle valor comercial para, eh, para poder diferenciarnos de los competidores, ¿no? Y así obviamente poder llegar a tener mayor aceptación, eh, en los mercados internacionales. Ahora también deberíamos conocer las barreras de ingreso, ya había mencionado un poquito y de repente Rubén más adelante también nos va a, a comentar un poco sobre el tema de los productos de Home Deco. Hay algunos productos que necesitan certificaciones, eh, por ejemplo, por parte del Ministerio de la, de la Cultura, ¿no? Eh, definitivamente hay que conocer nuestro producto para saber qué tipo de producto es, cuáles son las regulaciones, no solamente internas o de nuestro país, sino también, eh, qué tipo de regulaciones vamos a tener que cumplir para llevarlo al mercado internacional. De hecho, para ello también, eh, la institución maneja ciertos portales, eh, cierta información que les va a ayudar a poder conocer cuáles son los requisitos, las regulaciones que nos pide el mercado internacional o algún mercado de nuestro interés. Para ello tenemos, eh, un portal simulador que es el de requisitos de acceso al mercado o portal RAM que nos va a permitir conocer de acuerdo el producto, cuál es la subpartida arancelaria, cuáles son las, las regulaciones que nos pide un país X, ¿no? Eh, también tenemos aquí el portal de los límites máximos de recibo de plaguicidas que se aplican para productos del sector agro, ¿no? Y adicionalmente también contamos con, eh, manuales guía sobre las regulaciones en temas de alimentos o en temas textiles para los productos a nivel internacional, ¿no? Y aquí en esta lámina podemos ver un poquito sobre el tema de las certificaciones, muchas de ellas voluntarias, ¿sí? A las cuales el exportador se puede, eh, certificar para añadirle también el valor al producto que está comercializando. Eh, aquí Rubén nos va a explicar un poquito sobre en qué consiste el tema de la adaptación del producto, ¿no? Eh, y, eh, la experiencia que, que ha tenido con, con los productos que maneja la empresa. Este, sí, eh, miren, lo que yo les puedo comentar, como podrán ver en la diapositiva, he puesto un ejemplo de uno de los productos que nosotros exportamos. Es el producto que hoy en día más vendemos, que son estos cofres artesanales hechos en la técnica del vidrio pintado, ¿no? Y que, eh, nuestro cliente principal los utiliza para, como un empaque, como un empaque de lujo para chocolates y dátiles de, de, de una marca exclusiva, de una marca, digamos, este, de gama alta, ¿no? Entonces, definitivamente, eh, no es suficiente para poder, eh, para ver, para poder haber logrado este, 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 este negocio con este cliente. No era suficiente el producto, no era suficiente la técnica artesanal, no era suficiente, este, nuestros diseños, ¿no? Había que hacer todo un trabajo de adaptación del producto para este mercado, eh, para el mercado árabe, porque es un cliente que, que, que tiene alrededor de 50 tiendas en, en este, en, en el Medio Oriente. Entonces, lo primero era que al ser un, 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 una caja o un contenedor que iba a tener productos que pertenecían al, al rubro, al rubro de alimentos, el cliente exigía que él, el, el, la caja esté recubierta internamente por un material que sea, eh, food safe, ¿no? Que sea, este, eh, sanitariamente, eh, para poder utilizarse, eh, en contacto con alimentos. Eso, eso, eso no fue fácil, ¿no? Eso fue, fue un poco complicado de poder solucionar y de poder, eh, conseguirlo. Eh, se logró conseguir una solución local de abastecimiento de este material, pero para poder, eh, tener todo a 100% seguro, se tuvieron que hacer, eh, pruebas del material en, en, en China. Se tuvo que mandar por DHL a China muestras del material para que le hagan allá unas pruebas de transferencia de partículas y en base a los, a los parámetros, eh, definidos, el material pasó a esas pruebas y, 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 y es ahí recién donde se pudo empezar a usar. Todo este proceso, eh, tiene, tiene un tiempo, eh, tiene una inversión que hacer, eh, pero que si no se, no se hace, la oportunidad, eh, de poder comercializar estos productos, eh, queda ahí, ¿no? Y otro tipo de adaptación es que el cliente pedía que, que los productos sean brandeados, ¿qué quiere decir eso? Que lleve, que lleve, que lleve el logo de su marca, de alguna manera, eh, eh, y también de llevar a otro nivel la calidad de, del, del producto en sí. ¿De qué manera? Utilizando, por ejemplo, una, una, una cerrajería acorde al nivel del producto, ¿no? Antes de, de nosotros trabajar con este cliente, eh, nuestra cerrajería, es decir, las bisagras que utilizábamos, por ejemplo, eran unas bisagras, unas bisagras un poco corrientes, ¿no? Eh, que de repente duraban menos que, o no eran tan resistentes. ¿Pero por qué? Porque el producto, cuando, eh, en ese momento, eh, se comercializaba a otros clientes, era un producto que, que no necesitaba ese nivel de, 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 de bisagras que hoy en día ya manejamos, que son como las que salen aquí en la foto, ¿no? Que le llaman unas bisagras cuadrantes. Entonces, eso, eso, es, este, el mercado te empuja a poder, eh, aprender, a poder buscar alternativas, a poder adaptarte para poder llevar tu, tu, tu comercialización a otro nivel, ¿no? Entonces, estos productos como los que ven aquí en, en la esquina inferior derecha de la bisagra cuadrante, o de, del tirador de bronce, este, para los cajones, o de la pana autoadhesiva. La pana es un, es un material textil aterciopelado que, que en estas cajas, por ejemplo, se le ponen la base que tiene contacto con la, con la, con la mesa o con la superficie donde se pone. Eso lo hemos tenido que traer de China y se ha tenido que hacer también análisis, este, de, de laboratorio para ver, eh, su toxicidad, para ver su resistencia. Y en el caso de la, de la pana, eh, para ver si es que es un, un material tóxico en cuanto al, al uso de tintes, eh, químicos. Entonces, eh, y en el caso del, del, del logo, del cliente, como lo pueden ver en la foto, en la tapa, eh, interna, este, también, no hubo, no, no se pudo lograr una solución local. No había un, un prove, un proveedor que pueda hacer ese, el logo de esa manera. Y también se tuvo que optar por, por buscar en, en China, en Hong Kong, perdón. Este, se encontró un, un, un proveedor que podía hacernos este tipo de, de, de logo, de esa, de la calidad que pedía el cliente, ¿no? Entonces, básicamente, eh, eh, el tema de la exportación y en cuanto al tema de, del, del, del producto, lo manda el mercado. El mercado, el mercado es el que te dice, ahora es así, ahora es asá, este, pasó la pandemia, la, 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 la demanda o, o el comportamiento del consumidor va a cambiar, definitivamente. Cuando fue la crisis económica en el 2000, 2008, 2009, después de, post-crisis económica mundial, el consumidor, eh, y el comportamiento del consumidor de productos decorativos cambió. Este, este, entonces, definitivamente, eh, es un trabajo constante de adaptación, es un trabajo, eh, constante de, 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 de aprender y donde definitivamente la apertura para, para poder, este, innovar debe, debe estar siempre presente. Porque es la única manera de poder conquistar, eh, mercados importantes, ¿no? Este, en esta parte del mundo, ya para terminar, considero que, que sobre todo en, 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 en Dubái, en los Emiratos Árabes, eh, existe mucha innovación de modelos de negocio, ¿no? Quizás de ahí pueda, puedan salir los nuevos modelos de negocio que van a estar de moda, digamos, en el futuro en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Hay mucha inventiva, muchas cosas nuevas por, por, por ofrecerle a un mercado con mucho poder adquisitivo. Entonces, realmente, si uno como proveedor internacional no está dispuesto a, 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 a subirse a esa ola o a poner todo su esfuerzo para, para poder, este, eh, poder entrar a ese tipo de mercados, este, va a ser bien difícil de poder conquistar mercados más adelante, ¿no? Actualmente este cliente nos compra alrededor de, entre 6 mil a 8 mil productos al año, ¿no? Entonces, eh, no fue fácil al inicio, pero, digamos, este, el apostar y el tener la visión de, o la seguridad de poder lograr lo que nos exigían, ha llegado, ha llegado, ha llegado, ha llegado, ha llegado a este punto, que después de, desde el 2004, después de, de, perdón, desde el 2014, después de 6 años, estemos en este nivel de exportaciones con ellos, ¿no? Así es, definitivamente no solamente es contar o saber o conocer cuáles son las regulaciones, sino también estar en ese constante contacto con nuestro importador y, eh, estar abiertos a todas las sugerencias o, en todo caso, a las, a los requerimientos que, que ellos puedan tener, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos también que tienes, has tenido que trabajar en una adaptación del diseño también, ¿no? Para el mercado estadounidense y para el mercado asiático. Sí, por supuesto, ¿no? El mercado estadounidense es un mercado que demanda productos mucho más, en cuanto a la apariencia, mucho más contemporáneos, minimalistas, monocromáticos, ¿no? Este, y, y hemos tenido que adaptar nuestra, nuestra producción a, a eso, ¿no? Pero también el, 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 el público, el, el consumidor asiático, por ejemplo, en los países árabes, en India o en China, por ejemplo, este, los gustos son más, eh, exóticos, son más, este, coloridos, más tradicionales, más ornamentados y, y también se adapta, se adapta a la producción para, 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 para esas, esas demandas, ¿no? Ahora, tenemos una gran ventaja, ¿no? Que es un producto hecho a mano y que la producción hecha a mano, pues, es muy versátil, ¿no? Es muy adaptable, es muy posible poder ser muy, ser flexible a la hora de, de plasmar las creaciones, la imaginación en, en el producto, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas y, y bueno, y también creo que, eh, una de las cosas que, 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 que creo que son importantes hasta el día de hoy es que justo lo que les decía, ¿no? Después de esa crisis económica que hubo en, en el, en el mundo, en el 2008, 2009, este, yo siento que el consumidor de, de, de decoración cambió, cambió y donde, entre tantas cosas que valora hoy en día, del, del producto que compra, un fuerte valor, este, en su decisión de compra es el origen del producto, ¿no? Antes el mundo era, bueno, lo sigue siendo, ¿no? Pero, este, antes en el tema de la decoración todo era hecho en China, todo era hecho en India, en países asiáticos y hoy en día, eh, eh, comprar un producto hecho en, en México, en Perú, en Brasil, este, eh, lo valoran bastante en el mundo, lo valoran bastante, ¿no? En la, en la, por decirlo de alguna manera, la, eh, 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 el que su origen sea un, para ellos exótico, ¿no? Entonces es algo importante, ¿no? Pero no solamente es suficiente de decir, ah, oye, este producto es hecho en Perú y ya está. Obviamente hay que adaptar el producto y que esté al nivel de la calidad que ellos, que ellos necesitan, ¿no? Pero es un gran punto de partida, ¿no? Es un poco, un poco lo que pasa a veces cuando uno compra ropa, ¿no? Que, que a veces uno, sí, bueno, compra su ropa para, para la, para la semana, para la cotidianeidad, pero a veces cuando necesitas comprarte algo especial, eh, hay mucha gente que, que prefiere comprar algo que nadie tenga. Y es un poco también los, es un poco donde se está llevando en el tema del home deco, ¿no? Que, que la gente está dándole, eh, mucho valor a tener piezas en sus casas que, que, que sean diferentes, que tengan un, un origen exótico, que tengan una historia, eh, detrás que contar, que sea motivo de conversación cuando reciben mis citas. Entonces, eh, para, para, para los productos peruanos eso es una gran, gran oportunidad. Pero no es lo único, como les digo, ¿no? Hay que hacer toda una adaptación de apariencia, de diseño, de calidad. Y también en el servicio que ofrecemos como exportadores, ¿no? Que, que toda la, la cadena exportadora funcione sin ningún contratiempo, ¿no? Así es, ¿no? Justo como comentabas el tema de, eh, productos del sector home deco, ya incluso no es solamente el tener un adorno bonito, sino de repente el que, ese producto te pueda brindar algún tipo de experiencia, ¿no? Eh, que nos pueda dar algún tema de conversación, ¿no? Que no solamente podemos apreciar, eh, el producto por lo que es, sino también de repente por algún tipo de, eh, si puede ser algún producto significativo, ¿no? ETC. Sí, correcto, ¿no? Ahí para, como una reflexión final de este tema, todo se resume, creo que, en la palabra calidad, ¿no? Y la calidad no solamente es que el producto sea durable, no se rompa, no se despinte. O sea, la calidad no puede estar solo enfocada a la durabilidad o a la funcionalidad del producto. La calidad es todo, ¿no? Es desde la calidad de, de los materiales que usas para fabricarlo, desde que tu, tu producción sea, este, competitiva, sea productiva, que no, que no genere sobrecostos, que exportes en el tiempo que el cliente lo necesite y en el tiempo que te lo has comprometido, que la documentación para exportar y que tengas, y que tienes que mandarlo al cliente para que pueda desabonar el producto, esté bien hecha y no genere ningún contratiempo. O sea, es, la calidad es todo, ¿no? Claro, el producto al final es el objeto tangible que, digamos, el usuario final lo ve y dice la calidad, pero para que ese producto llegue a las manos de un cliente de Dubai, de un cliente de Singapur, de un cliente en Nueva York o en Milán, este, hay toda una cadena de calidad que se tiene que cumplir, ¿no? Bien. Gracias, Rubén, por todas estas indicaciones que nos estás brindando, sobre todo a aquellos empresarios o a aquellos artesanos que puedan ser conectados al webinar del día de hoy. Entonces, continuando con la, con la exposición, vamos a hablar un poquito sobre el tema o el punto número 4, que es sobre la promoción del producto, ¿no? ¿Cómo podríamos difundir internacionalmente la oferta de nuestro producto? Para ello, PromPerú maneja lo que es los eventos de promoción comercial, ¿no? Como, por ejemplo, el participar en una espera internacional, el participar en una rueda de negocios o el de repente ir o participar en una misión comercial, ¿no? Definitivamente hay actividades previas, hay actividades durante y hay actividades que se realizan después de haber participado en estos eventos de promoción. Para empezar, los tres son distintos el uno del otro, pero de alguna manera también son complementarios, ¿no? Por parte de las ferias internacionales, no solamente tenemos la oportunidad de conversar con potenciales clientes o compradores, sino también tenemos la posibilidad de mostrar nuestro producto, ¿no? A través de las muestras comerciales que podríamos llevar en la participación. Entonces, ya no solamente tenemos el conocimiento de cómo puede negociar la empresa o de repente cuáles son los objetivos que tiene al participar en uno de estos eventos de promoción, sino también podemos darnos una idea de cómo es la empresa en sí y qué tipo de productos ofrece, ver el tema de la calidad o ver el tema de ajustes, ¿no? Y ya todo eso conlleva a una conversación de negociación, ¿no? El planteamiento para las ruedas de negocio en sí, pues son reuniones que cumplimos con potenciales clientes, ¿no? Y el tema de las misiones, pues, indagamos en ciertos mercados y podemos corroborar o podemos conocer compradores o potenciales compradores para poder tener estas conversaciones de negocios, ¿no? No solamente es ello, también es contar con el material promocional adecuado para la participación en cada uno de estos eventos, ¿no? Por ejemplo, tener las tarjetas de presentación de la empresa, ¿no? O de las personas que están representando a la empresa al acudir a estos eventos. Tener los materiales de apoyo, ¿no? Como, por ejemplo, catálogo de productos, ¿no? Tener las muestras comerciales de los productos, ¿no? De repente tener un catálogo, no solamente físico, sino también un catálogo web que permita conocer a la parte compradora, cuál es la misión, cuál es la visión de la empresa, además de conocer cuáles son los productos que ofrecen, de repente colocar también la información de los precios de los productos, ¿no? El poder llevar de repente alguna ficha técnica o material visual que apoye a todo el proceso de la negociación que podamos tener, ¿no? Y, finalmente, el contar con plataformas B2B, ya ahora que estamos por el tema de la pandemia, definitivamente también tenemos lo que son plataformas B2C. Y para ello quisiera hablar un poquito sobre el Perú Marketplace, que es de PromPerú. Es una plataforma que no solamente funciona o tiene una funcionabilidad como directorio empresarial de empresas peruanas exportadoras, sino también que les da la oportunidad a estas empresas de poder colocar los productos que ofrecen y le da la oportunidad de, a través de esta plataforma, encontrar potenciales compradores. ¿Por qué? Porque podemos ver no solamente los productos, sino también los precios. Podemos contactarnos con el productor o con el exportador. Y esta es una herramienta que ya no solamente la podemos utilizar para mostrar una cara frente a las empresas, ¿no? Business to business, sino también business to consumer o B2C, ¿no? Además de ello, también nos permite tener algún tipo de posicionamiento web, una presencia web para aumentar la visibilidad de nuestra empresa y de nuestros productos, ¿no? Muy aparte también de todo el alcance que podríamos tener con presencia en redes sociales, ¿no? Tenemos redes sociales como por ejemplo el LinkedIn o de repente tener una página en Facebook o de repente un Instagram que ya incluso las empresas a través de estas plataformas digitales también tienen la oportunidad de comercializar sus productos porque también funcionan como ventanas comerciales, ¿no? Por parte de instituciones del Estado podríamos recibir el apoyo, por ejemplo, del kit digital a través del Ministerio de la Producción, ¿no? O de Produce, que tiene su centro de desarrollo empresarial y que pone a disposición de los usuarios de manera gratuita todas estas herramientas digitales para poder tener un posicionamiento en la web, ¿no? Definitivamente también la participación en un evento de promoción comercial y solamente en una feria potencia mucho las ventas que podríamos tener, ¿no? A comparación de si no tuviéramos estas ventanas, ¿no? También para todas las personas, todos los exportadores que estén interesados en poder participar en alguno de estos eventos de promoción, comentarles que tenemos el portal del Match que de manera sectorizada nos presenta aquí todos los eventos que podamos tener en calendario para el sector, por ejemplo, de agronegocios, el sector de servicios, el de industria de la vestimenta, el de manufacturas, el de productos pesqueros y también un apartado para eventos multisectoriales, ¿no? Este portal en realidad nos va a dar la indicación sobre cuáles son los procedimientos para participar, cuáles son los días del evento, dónde se van a realizar los eventos. Ahora, por la coyuntura, definitivamente todos los eventos están siendo de maneras virtuales, son redes de negocios virtuales, pero es a través de este portal en el cual vamos a poder participar y vamos a aperturar estas oportunidades para encontrarnos con potenciales clientes, ¿no? Aquí sí tengo entendido, Rubén, que tu empresa ha participado en ferias internacionales que han apoyado y definitivamente han provocado un aumento de repente de las ventas o el poder encontrar diferentes contactos comerciales. Sí, mira, lo mencioné hace un momento, la feria Ambiente que se realiza en Frankfurt todos los febreros. Para nuestro rubro ha sido el haber descubierto hace ya más de 30 años, más o menos, que venimos participando en esta feria, de manera ininterrumpida, la principal vitrina para exponer nuestros productos, ¿no? Yo a veces cuando converso con amigos o familiares, yo le digo, es la feria que nos da a nosotros de comer prácticamente, porque hemos encontrado ahí la posibilidad de conocer empresas de todo el mundo, ¿no? Es una feria referente para esta industria donde van empresarios o empresas de, no sé, Turquía, Emiratos Árabes, Australia, Egipto, China, India, de más está decirlo todos los países de Europa, Estados Unidos y, bueno, también los latinoamericanos, ¿no? Entonces, aquí les estoy poniendo unas fotos de la última participación que tuvimos en febrero de este año, previo al inicio de la pandemia por aquí en Perú, pero ya había protocolos que seguir en ese momento en Europa. Y ahí está nuestro stand, ¿no? Es un stand de más o menos aproximadamente 25 metros cuadrados, donde nosotros, bueno, es una gran inversión la que se hace, no solamente en el envío de muestras, sino también en cuántas personas viajan desde aquí, desde Perú. Pero es una inversión que se hace porque ya es donde conseguimos nuestros negocios más importantes, es donde conseguimos tener contacto presencial con los clientes que ya tenemos, porque nuestros clientes siguen yendo y no solamente buscan nuevos modelos, sino también buscan tener, pues, esa reunión presencial que en todo el año no se puede dar por las distancias que existen, ¿no? No quiero decir con eso que no se debe, de repente, invertir en un viaje para visitar exclusivamente a un cliente importante, pero eso no es algo muy común, o sea, no es algo que siempre se va a dar. Pero participar en una feria no solamente te trae esas ventajas de poder conseguir clientes nuevos, sino también de consolidar las relaciones comerciales que ya tienes hasta el momento, ¿no? Es básicamente lo que les puedo decir. La preparación es, no sé si ustedes pueden ver que en la parte derecha de la foto principal hay dos columnas. Ambas columnas son depósitos, ¿no? Ambas columnas son depósitos. Entonces, son dos depósitos que tenemos ahí de un metro cuadrado, o sea, hay unas puertitas que te permite abrir y entrar al pequeño depósito, donde en ese depósito, pues, tenemos un montón de cosas que apoyan a nuestra participación en esa feria, ¿no? En un depósito podemos tener, de repente, una cafetera, una impresora, vasitos descartables, un frío bar, para ofrecerle a los clientes que nos visitan, pues, un vaso de agua, una taza de café, de repente hasta un traguito de pisco o algún dulce peruano, ¿no? Por ejemplo, si vamos a una fría en Dubái, que también hemos ido, no podemos ofrecer definitivamente el traguito de pisco, porque culturalmente ellos no toman licor, pero, o sea, es tener todos los detalles calculados para poder ofrecer una buena experiencia a los potenciales clientes y a los clientes que nos visitan durante esos cinco días que dura la feria. Es interesante, Rubén, todas las indicaciones que nos estás brindando, ¿no? Particularmente, de repente, una empresa podrá predecir el tema de cómo enviar las muestras, cómo adornar o cómo decorar el stand de participación. Pero, mira, ahorita nos estás hablando, por ejemplo, de que incluso Berrocal va un poquito más allá de no solamente brindarle la información sobre el producto que están comercializando, sino también de darle toda una experiencia al momento de participar y de conversar con ustedes como empresa exportadora peruana, ¿no? El tema del cafecito, del agua, que de repente una empresa podrá pensar, son datos adicionales, pero de repente también forma parte y da más positivismo al tema de la participación de esta empresa y sobre todo de la comunicación que pueda tener con nosotros. Sí, mira, quiero contarte una anécdota o una información que llevó a mí en algún momento. Yo, bueno, esta empresa la fundó mi papá hace 40 años, yo pertenezco a la segunda generación de integrantes, soy el hijo mayor de la familia, ya vengo trabajando en la empresa de manera, o sea, al 100%, hace 14 años. Yo actualmente tengo 38 años, pero yo la primera vez que viajé a esta feria fue cuando tenía 11. Mi papá me llevó en mis vacaciones del colegio, cuando tenía 11 años me llevó por primera vez, ¿no? Entonces, yo recuerdo en esa época, con mi terno, en la feria, chiquito, ¿no? Y había más expositores peruanos, todos eran amigos, porque al final, los exportadores, nuestra misión es llevar a otro nivel la industria o el sector al que pertenecemos, ¿no? Entonces, más que competencia, que sí lo somos obviamente, también somos amigos, porque trabajamos en una visión común. Entonces, yo recuerdo ahí de una empresa que también era exportadora de artesanía, que hoy en día, casi 20 años después, o más de 20 años después, ya no se dedican a la artesanía, sino son una de las empresas agroexportadoras más importantes del país. Y una vez, conversando con estos empresarios, ya mucho después de que, ya actualmente, ¿no? En el contexto actual de que ellos son agroexportadores, nos contaban de que, por ejemplo, ellos, cuando hacían sus ferias de agro, o sea, dejaron de hacer ferias de artesanía, porque ahora eran agroexportadores y fueron a ferias de agro, utilizaban las mismas herramientas o las mismas ideas que ellos utilizaban en sus stands de artesanía. Es decir, un poco lo que les contaba ahorita de la experiencia, pero es como que decoraban su stand con mucha, con vegetación, con un montón de recursos de exhibición, donde parecía que lo que iban a exponer eran productos decorativos, pero no, estaban exhibiendo menestras, exhibiendo frutos, hortalizas, y lo que nos contaban fue que esa idea de romper el esquema de exhibición de productos agroindustriales haciendo una sinergia con, digamos, con lo que comúnmente se utiliza para poder exponer productos decorativos, les trajo mucho éxito. Entonces, con esta reflexión no quiero decir que sí, hay que invertir y tener el stand más grande posible y llevar la mayor cantidad de muestras, ¿no? O sea, tú puedes tener una mesita y un stand de 5 metros cuadrados, pero puedes darle a la persona con la que tuviste la oportunidad de conversar quizás 3 minutos una gran experiencia, ¿no? Y es ahí donde uno tiene que poder encontrar la manera de que en esos 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos, 15 minutos, lo que vaya a durar ese contacto con esa persona que puede convertir en un principal cliente, realmente causar una muy buena impresión y generar confianza, generar expectativa, y que al final la tarjeta de presentación que le diste no termine traspapelada, ¿no? Sino que realmente después de la feria te contacten porque no solamente tienes un buen producto, sino transmitiste un montón de cosas positivas para que ellos te consideren como un posible proveedor, ¿no? Así es. Definitivamente también el tema de la participación en estos eventos va a demandar también un esfuerzo de nosotros como empresas para poder cumplir los objetivos que tengamos como tal, ¿no? Entonces, tampoco quiero decir que solamente debemos esforzarnos en una participación de manera internacional en un evento, sino también poner el mismo empeño dentro de toda la cadena y todos los procesos que estamos siguiendo. Entonces, continuamos, ¿no? El punto número 5, hablamos sobre el contacto comercial. ¿Qué debería tomar en cuenta una vez establecido el contacto con el potencial comprador? Esto principalmente lo ligamos al paso anterior, ¿no? Ya aquí podríamos hablar sobre todas las especificaciones, todas las actividades posteriores a poder realizar luego de haber participado en un evento de promoción. Aquí, de repente, nos podrás comentar un poquito sobre cómo terminas luego de haber participado en una feria y qué es lo que esperas, ¿no? Porque muchas veces esperamos, de repente, como empresa, el poder cerrar un negocio, el poder cerrar una venta, pero muchas veces eso no es lo que sucede, ¿no? Entonces, eso también va a delimitar los objetivos que tengamos como empresa al poder participar en un evento de promoción. Por ejemplo, de repente, mi objetivo puede ser tener la mayor cantidad de reuniones con potenciales clientes para conseguir los contactos posibles y posteriormente trabajar cada uno de ellos para llegar a algún acuerdo comercial, ¿no? O de repente, mi intención es, al participar en una feria, de repente, cerrar al menos el envío muestral de mis productos, ¿no? Entonces, las actividades posteriores, de repente, al participar en un evento de promoción, vendría a ser a darle más de lo poquito que pudo ver esta empresa compradora en el evento, ¿no? Y aquí ya podríamos hablar de actividades como el envío de muestras, ¿no? O de repente, brindar mayor información de los catálogos, o de repente, brindar fichas técnicas de nuestros productos, ¿no? La idea aquí es que todo lo conversado y todo lo acordado en uno de estos eventos, pues, poder plasmarlos en un posible contrato de compra-venta, ¿no? Para poder empezar con los detalles o el procedimiento de la exportación. Justo aquí también podemos hablar sobre el tema de la cotización, los catálogos, las fichas técnicas o las certificaciones en sí que podamos brindar como empresa a los potenciales clientes, ¿no? Bueno, en esta lámina, por ejemplo, podemos ver un poquito sobre el tema de los 5 termos, ¿no? Que son los términos de comercio internacional y vienen, pues, ya dados como prácticas de usos y costumbres a lo largo de los tiempos que, pues, van a determinar definitivamente la forma, el lugar de entrega, cuál es la responsabilidad que tengo como comprador, cuál es la posibilidad que tengo como importador, dónde transmito el riesgo sobre la mercancía, cuáles son los documentos o los trámites que las partes están sujetas, ¿no? Y todas esas especificaciones que son negociadas en sí, que pueden ser negociadas en la participación de un evento o en las actividades posteriores, ¿no? Y que pueden ser plasmadas también en el contrato de compraventa internacional, ¿no? Aquí un poquito sobre los 5 terms del 2020, ¿no? Que cambiaron su, cambiaron del 2010 al 2020. Y también aquí, Rubén, de repente hacerte la consulta, ¿no? ¿Cómo hacías para prepararte en las ferias y conocer un poquito sobre las culturas, ¿no? O de repente qué cositas tocar, ¿no? Porque como bien lo mencionaste, son pocos los minutos que podemos tener de repente en reunión o en conversación para en esos, en ese poco tiempo, prenderle la información que deje con ganas de más a este potencial cliente. Sí, mira, sobre todo en el tema del negocio en el que estoy, pero yo creo que se puede repetir en todos los rubros, los detalles hacen la diferencia, ¿no? En nuestro caso en que exportamos productos decorativos hechos a mano, artesanía, es más aún los detalles porque se tienen que también trasladar al producto final. Pero a mí me sirvió mucho, por ejemplo, hace ya cuánto. Cuando recién me metí de lleno a esto, hace 14 años más o menos, llegó a mis manos un libro que editó Promperú, o en esa época creo que se llamaba Prompex. Este, que fue un libro que se llama Cómo negociar con 50 países, ¿no? Entonces, para mí fue una muy buena herramienta porque realmente me dio una perspectiva y me hizo entender que, a ver, no solamente es suficiente la pasión que uno puede tener por su producto, por su negocio, por ser el exportador, ¿no? Hay que también entender que uno se enfrenta a compradores profesionales, ¿no? Compradores que llegan a conversar contigo y son compradores, pues, que manejan un presupuesto, que tienen objetivos corporativos, que tienen un montón de conocimiento técnico sobre el tema del retail. Entonces, no es lo mismo venderle a un comprador profesional que a alguien que va a una tienda a comprar, no sé, ingredientes para cocinar ese día, o comprar un vestido para una fiesta, o comprar un regalo para el Día de la Madre, el Día del Padre, o para Navidad, ¿no? Es totalmente diferente. Entonces, yo pude encontrar que era muy importante el poder tener conocimientos de que las personas culturalmente hablando no son iguales y básicamente mucho influye su nacionalidad, ¿no? Ahí he puesto una foto donde estamos en una feria en Dubái y ahí se ve, pues, a un árabe en un stand peruano, ¿no? Entonces, la cultura árabe, por ejemplo, por citar un ejemplo, tiene mucha influencia de su religión, ¿no? A mí un poco, les puedo contar una experiencia, tenemos clientes árabes en nuestro principal mercado y en Frankfurt, en Ambiente, nos visitan siempre. Entonces, me ha pasado que una vez un cliente que siempre iba solo, llegó, pues, con cuatro personas más, todos hombres, se le dio la mano a todos los hombres y al final había una chica que era árabe, que era la esposa de uno de ellos y cuando ellos salen de su país, por ejemplo, ellos no usan su ropa tradicional, ¿no? Ellos la usan solamente dentro de su país, entonces, estaban vestidos, pues, con, ¿cómo decirlo? Con ropa normal, occidental y entre la, en ese momento, ¿no? Entre la felicidad, quizás, de poder recibirlos, de poder saludarlos, entre el pensamiento, uy, qué bueno que vinieron porque me pueden hacer un pedido, puede salir un nuevo pedido para más adelante, hizo de que, por inercia, le extienda la mano a la mujer, ¿no? Entonces, me pasó que, 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 ella me dijo que no y que uno de las, el esposo, que era uno de las personas hombres que entró al stand, como que se ponga delante de ella y como que un poquito más y me bajaba la mano, pero no, no, no me llegó a, no me llegó a tocar, digamos, que hubiera sido quizás un poco más, este, vergonzoso, pero yo sabía, ¿no? Yo sabía que no podía hacer eso, pero un poco la, la, la emocionalidad me ganó, ¿no? Entonces, otro ejemplo, por ejemplo, y que me ayudó mucho cuando he tenido contacto con franceses, por ejemplo, el francés, y yo no sé si, si alguno de los que están presentes conozca franceses o tenga, haya tenido la oportunidad de conversar con algunos, pero los franceses son un poco, este, ¿cómo decirlos coloquialmente? Pero no sé, hay, hay un poco de arrogancia en su trato, un poco de, de ponerse por encima de, de ti en la forma como uno conversa, ¿no? Entonces yo pude encontrar en ese libro, y lo comprobé en la, en la práctica de que, en el libro decía, ¿no? El francés viene de una cultura donde para ellos todo es lo mejor, ¿no? Todo lo que ellos tienen es lo mejor, y puede ser, ¿no? La historia, la cultura, la gastronomía francesa, la arquitectura francesa, es una de las mejores del mundo, ¿no? El arte, uno va a París, por ejemplo, y, y te quieres tomar una foto en cada metro cuadrado, porque hay, en cada metro cuadrado hay una escultura, hay una estatua, hay algo, que te quieres tomar foto, entonces, ellos vienen con, con eso, ¿no? De que tú vengas a decirle a un francés, mira, el, este, la cultura, la, la artesanía peruana, es mejor que la, tú, que tu arte, o que le vengas a decir que, que, no sé, pues, que el ceviche es más rico que, que la comida de ustedes, puedes estar hiriendo muchas susceptibilidades, entonces, eso te ayuda, te ayuda a, a por dónde, a por dónde ir, para, para romper el hielo en una posible negociación, en una posible conversación, es bien importante saber esas cosas, ¿no? A mí también me ha ayudado mucho, por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol, me gusta, me gusta mucho los deportes, y cuando he tenido la oportunidad de conversar con un italiano, o con un inglés, o hasta con un argentino, este, la mayoría de las veces he tanteado si es que, empezando a conversar un poco de, de, de algún deporte, o del fútbol, me puede ayudar a romper el hielo, y ayuda, ¿no? Por eso es muy bueno, y hasta también ayuda, o sea, yo solamente hablo español, que es mi lengua materna, y hablo inglés, ¿no? Y el inglés es el idioma de los negocios, pero a veces sirve también quizás aprenderse 10, 12, 13, 14, 15 palabritas de diferentes idiomas, que te puede ayudar a, 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 a darle ciertos condimentos a esas conversaciones que, que al final son las, las, es la raíz del inicio de, de buenos negocios, ¿no? Claro, aquí tú has hablado un poquito sobre las diferencias culturales, e incluso cómo es el, el comportamiento, ¿no?, de, de estas personas con las cuales has tenido la oportunidad de conversar, que son de, de diversos países, y efectivamente, como lo estás mencionando, eh, PromPerú, si tiene fichas, eh, fichas de negociación con algunos países, como por ejemplo, Francia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, ¿no?, Costa Rica, los, los tiene, eh, los tenemos en nuestra plataforma del, del CISEX, que también ya la he mostrado anteriormente, pero sí, es, es de gran ayuda el poder conocer, eh, un poquito sobre las, las diferentes culturas, o simplemente, eh, saber que al país que vamos a visitar, eh, conocer un poquito más, eh, e indagar un poquito sobre, eh, estas, estas actividades o estas maneras de, de negociación, e incluso también de, por, por qué no, tener un poquito sobre, información sobre técnicas de comunicación efectiva, ¿no?, que nos van a apoyar sí o sí al momento de tener estas conversaciones, ¿no? Sí, mira, y además, disculpa que te corte, pero hoy en día la, la información es gratis, ¿no?, Google, Internet, o sea, todo está a la mano, ¿no? Entonces, este, es mucho más fácil que hace, que hace 15 o 20 años poder, poder, eh, informarse y aprender y, y saber de otras experiencias que al final funcionan para lo que uno quiere emprender, ¿no? Ajá. Eh, aquí hay una, una preguntita por parte de Doris, nos dice, eh, qué interesante la anécdota, si, eh, sigue disponible ese material, si, Doris, lo tenemos en nuestra plataforma del CISEX, eh, son fichas de negociación, lo tenemos en la parte de inteligencia de mercados, eh, ahí puedes indagar un poquito más sobre estas fichas que tenemos, ¿no? Y cuéntanos, Rubén, eh, una vez terminada esta participación en, en los negocios, ¿cuáles son las actividades que sueles hacer para seguir en contacto o, o en todo caso, no perder ese contacto con estos potenciales clientes que te visitaron en, en las? Sí, mira, uno tiene que, primero que todo, porque me pareció también que hay un poco de inquietud en, en la, en la efectividad de, de, de las ferias internacionales, uno tiene que tener, primero la pasión, como les dije, y, y la visión, ¿no? Pensar de que, claro, uno es, este, quizás hasta en los negocios puedes llegar a ser hasta ciertamente, hasta cierto punto romántico, decir, sí, el, mi producto es espectacular, me lo van a comprar, tengo que, que saber llegar, sí, puedes tener un, un producto espectacular, pero no es todo, ¿no? O sea, pensar que de repente vas a ir a tu primera feria y vas a, a traer pedidos, es bien, bien difícil, bien difícil, puede ser que consigas un pedido, eh, pero, digamos, eh, por lo general, digamos, lo importante de las ferias es una sostenibilidad en la participación, ¿no? Ese empresario, o ese comprador internacional que te vio el dos mil dieciséis, y dijo, ah, qué bonito producto, interesante, eh, pero no te conoce, porque nunca te ha visto en la feria, cuando vaya el dos mil diecisiete, y te vuelva a ver, ah, mira, sí, sí me acuerdo, lo vi el año pasado, y, ah, mira, nuevos productos, qué bonito, eh, y, pero no, ahí quedó, ¿no? Y de ahí te vuelve a ver el dos mil dieciocho, y, uh, ya tres años, tres años seguidos participando, eh, hay, se ve que hay innovación, se ve que hay nuevos modelos, que cada año trae cosas diferentes, que, 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 oye, la imagen de, 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 de ese stand, de esa empresa, es una imagen de profesional, una imagen, persona, o sea, se transmite profesionalidad, se transmite que eres una empresa sólida, entonces, es bien difícil que alguien que no te conoce, este, te compre, eh, la primera vez que te ve en una feria, ¿no? Ahora, no quiere decir que, que nunca vas a vender porque nunca te van a conocer porque nunca te han comprado, no, te tienen que ver, tienen que, que tienen que, que tienen que estar, eh, te tienen que ver que, que tú sigues, ¿no? Que sigues apostando, que sigues yendo, ¿no? Eh, que, que si te dejaron una tarjeta, los contactas y que constantemente, o con cada cierto tiempo les mandas novedades, le mandas comunicaciones, eh, que estás ahí, eh, interesado en el seguimiento, ¿no? Y lo que nosotros, eh, prácticamente hacemos después de, 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 de una feria donde nos traemos bastantes tarjetas de, de negocio de, de, de diferentes empresas, es obviamente contactarlos, mandarles nuestros catálogos, este, nuestros nuevos catálogos después de, de, de la feria, cada año hacemos un video corporativo donde, donde explicamos cosas nuevas, eh, algunos proyectos nuevos, este, nuevas técnicas de producción, nuevos diseños, este, y ofrecemos todo, toda nuestra capacidad, pues, de desarrollo de producto, de, 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 de diseños nuevos y cada comunicación que tenemos, ya sea para, para, para enviar un catálogo, ya sea para, para enviar una cotización siempre con, con nuestro logo, bien diseñadito, o sea, eh, no, o sea, por ejemplo, si te piden la cotización de un, de un producto, ¿no? Decir, ah, ya, te cuesta tanto y responder el correo, ¿no? O sea, es una pro forma, se le llama pro forma invoice, que tiene que tener, pues, todos los datos de la exportación, ¿no? El nombre del cliente, la dirección, los términos de pago, la información bancaria, eh, cuál es el destino, qué opciones de, 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 de envío a, y si es marítimo, si es aéreo, eh, obviamente también compartirles cuáles son tus mínimos, ¿no? Porque, por ejemplo, este, en el comercio exterior, para poder dar un precio al por mayor, tiene que cumplirse un, un cierto mínimo, no solamente de cantidad de productos que te compran, este, por ejemplo, eh, un, no sé, si vendes, este, un, un vaso de 15 centímetros de altura, transparente, eh, ok, para yo venderte este vaso a este precio FOB, me tienes que comprar mínimo, pues, no sé, 50, pero no significa que solamente eso, también hay mínimos, eh, de, de, del valor total de la exportación. ¿Por qué? Porque si uno vende FOB, por ejemplo, que es, este, el, este, el, el, el pedido puesto encima de, del barco, quiere decir que uno está, eh, que en el precio del producto se consideran todos los gastos hasta que el, hasta que la carga está encima del barco. Quiere decir que el, el precio FOB incluye el producto, el embalaje, este, el transporte hacia el puerto, todos los gastos de aduana de origen, ¿no? Entonces, este, si tus gastos, si todo es, si, si tus gastos de origen, por ejemplo, para una exportación marítima consolidada, por ejemplo, son 400 dólares y tú estás exportando un pedido que su, cuyo valor FOB es mil dólares, este, prácticamente no te queda nada de utilidad, ¿no? Entonces, pero si tú estás, si tú dices, mi mínimo para exportar marítimo es, este, cinco mil dólares o diez mil dólares FOB, ya, tú puedes exportar diez mil dólares FOB y, y dentro de tu FOB está el asumir los 400 dólares de gastos de, de aduana en origen. Entonces, ya ahí recién vale la pena, ¿no? Entonces, hay que tener todo eso, ¿no? Y cuando hay clientes que no, que no, que no, que no tienen o no tienen la capacidad de comprar más, ya se manejaría otro incoterm como el Exwork, por ejemplo, ¿no? Y que ya el cliente asuma todos los gastos una vez que el producto salga de tu almacén o de tu fábrica. Entonces, aquí lo importante, creo yo, es que la información que se comparte con un potencial cliente o con tu cliente de afuera sea lo más profesional posible y lo más técnica posible, ¿no? Porque eso es lo que espera un comprador profesional, ¿no? Que hablemos su mismo idioma, que sepamos los tecnicismos y que la información sea lo más profesional posible. Así es. Todo lo que mencionas, Rubén, es bastante importante para las personas que nos están escuchando, ¿no? Porque no solamente estamos dando la información teórica, sino también cómo ha sido la aplicación de estos pasos, cuál ha sido la experiencia, ¿no? Que eso enriquece bastante a un empresario que, pues, recién está interesado en exportar o se está lanzando por primera vez en el proceso de la exportación. Justo los documentos que mencionabas es parte del punto número 6, que son los trámites ante aduanas, ¿no? O sea, qué procedimientos estamos sujetos, cuáles son las documentas, la documentación que tenemos que presentar para que nuestras mercancías puedan salir e ingresar al mercado internacional, ¿no? Y aquí hacemos un pequeño recuento en cuanto las exportaciones, cuando las exportaciones son mayores de 5 mil o menores de 5 mil dólares, ¿no? Cuando es una exportación mayor a 5 mil, se considera una exportación comercial, ¿no? También se requiere contratar sí o sí los servicios de un agente de aduanas y el documento que se presenta es la declaración aduanera de mercancías. Sin embargo, cuando, y esto puede pasar con los exportadores primerizos, ¿no? Que de repente los envíos no superan el valor de los 5 mil dólares, en sí es un despacho simplificado, ¿no? El trámite aduanero lo podemos realizar de manera directa y el documento que se presenta es una declaración simplificada de exportación, ¿no? Aquí hay diferenciaciones básicamente en el monto de la exportación y considerar que si superamos ese monto, necesitamos contar con los servicios de un agente de aduana, que más adelante ya vamos a explicar un poquito de repente que estos agentes nos apoyan en el procedimiento, ¿no? Y en todo caso, si fuera menor, somos nosotros mismos quienes realizarían todos estos trámites, ¿no? Entonces, hablábamos sobre el tema de los documentos comerciales. Ya habíamos mencionado el tema de la plataforma invoice, ¿no? Que tú lo consideras al momento de tus negociaciones, ¿no? Es un pasito antes de la emisión de la propia factura comercial. La factura comercial en sí es un documento que puede ser tanto físico e incluso ahora que ya la SUNAT está con el tema de la emisión de los documentos virtuales, ¿no? Una factura electrónica, ¿no? Que incluso también ya está adecuada o acondicionada para cuando queramos exportar, ¿no? Ya básicamente desde el portal de SUNAT ya podemos delimitar si es que es para comercialización local o si es que es para comercialización fuera del país, ¿no? Tenemos también la lista de empaque o un packing list que es un documento que por el momento no maneja una regulación internacional, pero que es un documento similar a una guía de revisión, a una guía de salida, porque detallamos en sí cuáles son los productos que estamos enviando, ¿no? Un certificado voluntario como es el certificado de origen. Por ahí creo que entre los comentarios del chat alguien había preguntado sobre los beneficios en temas arancelarios y es que con este documento se brinda el beneficio arancelario al importador. Ya habíamos mencionado también previamente de que quien está sujeto al pago de tributos, ya sean del país y también el tema de los aranceles, es el importador. Entonces, el exportador con este certificado de origen beneficia al importador porque a la presentación de este documento quiere decir que el importador se está cogiendo el beneficio arancelario y que va a haber algún tipo de reducción en la tasa que vaya a cancelar o en todo caso esa reducción puede ser incluso hasta el 100%. Entonces, y bueno, aquí las entidades que nos pueden apoyar pues están los premios empresariales y también algunas cámaras de comercio regionales, ¿no? O incluso el tema de la autocertificación que lo tenemos para países como Estados Unidos, como Canadá o como Corea, ¿no? Luego, dependiendo también del tipo de transporte, va a haber un documento que avale que esa mercadería está en tránsito internacional con vías al destino. Luego está la declaración a donera. Obviamente ya hemos especificado que va a ser una declaración a donera de mercancías cuando supera los 5 mil dólares y si no supera esos 5 mil dólares es una declaración simplificada de exportación, ¿no? O una DSE. Y obviamente, de acuerdo al tipo de producto que estemos manejando, van a haber ciertos certificados de inspección o certificados regulatorios de acuerdo a la naturaleza del producto, ¿no? Que lo que, por ejemplo, si vemos el tema de sanidad vegetal o sanidad animal, está el propio SENASA, luego para productos de alimentos procesados está el DIGESA, ¿no? El DIGEMIL para dispositivos médicos, ¿no? Y otros de la propia índole. Y el tema de sanidad pesquera, ¿no? Con el SANIPES. Y también están otros certificados o documentos que puede requerir el comprador, ¿no? Que también ya nos habías comentado un poquito. Aquí tenemos también en este pequeño enlace todos los documentos que estoy haciendo mención y te doy pase a ti, Rubén, para que nos puedas explicar un poquito sobre cómo ha sido tu experiencia en el tema de estos permisos o esta documentación a presentar al momento de hacer las exportaciones. Sí, mira, en base a nuestra experiencia considero que en esta parte el tema es un poquito, es un poquito lo más complejo de la exportación, pero no es imposible tampoco, ¿no? Existen muchos productos que tienen una regulación especial y acá les estoy mostrando en la diapositiva un par de ejemplos de productos que nosotros exportamos en los cuales se tiene que hacer una gestión documentaria especial, como ya lo mencionaste tú, ¿no? Con algunos organismos del Estado. En este caso, por ejemplo, la foto de la izquierda es una foto de joyería en plata con aplicaciones de alas de mariposa, ¿no? Para el Estado peruano las mariposas están consideradas como un recurso natural porque, por su condición biológica, primero que Perú es el país con mayor variedad de mariposas del mundo, tenemos alrededor de 4.000 especies de mariposas descubiertas y aproximadamente 3.000 más por descubrir. Y, bueno, en los bosques tropicales, en la selva peruana, hay una sobrepoblación de mariposas, las mariposas en promedio, dependiendo de cada especie, pero en promedio viven dos días, y su única misión en la vida, después de todo su proceso de metamorfosis, una vez que son mariposas, su único proceso es reproducirse, ¿no? Y su reproducción es muy alta, ¿no? Una mariposa en promedio pone 100 huevos aproximadamente. Entonces, digamos, es un recurso natural donde se tiene que manejar con mucho cuidado con las regulaciones que establece el Estado porque todo este tipo de actividades y en sí la comercialización de productos hechos con mariposas lo que ayudan es a cerrar un círculo virtuoso, ¿no? Porque al final estás ayudando a que lo que necesitan las mariposas para poder seguir reproduciéndose es el cuidado del hábitat y si tú cumples con todo lo que el Estado te pide, estás trabajando dentro de una actividad legal. Entonces, para poder sustentar y corroborar todo eso, para cada exportación que hacemos de estos productos se tiene que hacer un trámite con CERFOR, que es un organismo que depende del Ministerio de Agricultura, donde se sustenta, pues, de que se han respetado calendarios de casa, que se le ha comprado las mariposas a mariposarios que están legalmente constituidos, que se está respetando, que hay una inspección biológica, que se está pagando un canon por cada mariposa que se exporta. Entonces, es toda una serie de requisitos que se deben cumplir. El que no cumple eso y, digamos, ilegalmente exporta productos con mariposas es una actividad ilegal y una actividad que linda con la depredación, por ejemplo, ¿no? Entonces, se puede hacer, pero se tiene que cumplir con todo lo que te pide el Estado para poder hacerlo. Y en la diapositiva, en la foto de la derecha, tenemos una escultura en bronce oxidado que es una réplica de un guerrero chimú. ¿Qué pasa? Nosotros también tenemos un canal de ventas que es el de proyectos de decoración de hoteles y restaurantes. Hoy en día, que la gastronomía peruana está muy de moda en el mundo, existen proyectos de abrir restaurantes peruanos donde no necesariamente el empresario gastronómico detrás de ese proyecto tenga nacionalidad peruana. Hay muchos proyectos cuyos dueños no son peruanos y son restaurantes peruanos los que manejan. Entonces, han llegado a contactarnos donde nos piden productos muy peruanos con una carga de identidad peruana fuerte para decorar sus proyectos, sus restaurantes, sus salones privados, su recepción, etc. Entonces, en esta actividad nosotros exportamos muchos productos que tienen que pasar una inspección por parte del Ministerio de Cultura, ya sea a través de un arqueólogo o de un historiador, para poder exportar réplicas de huacos, réplicas de artefactos precolombinos, réplicas de muebles coloniales, ¿no? Porque obviamente hay gente que trafica con bienes culturales, que son patrimonio de la nación, que no se pueden exportar. También, por ejemplo, se pueden exportar réplicas de pinturas de la escuela cusqueña, por ejemplo, pero si no está certificada por el Ministerio de Cultura, que es una réplica, no vas a poder exportarla y vas a estar cometiendo un acto ilícito, el querer intentar exportarla. Entonces, es bien importante informarse. El Estado te da todas las herramientas y todas las posibilidades de que tú puedas concretar tu visión exportadora dentro de la legalidad. Bastante interesantes las indicaciones que estás brindando, ¿no? Muchas veces, de repente, son pocas las empresas que pueden realizar estos envíos de estos ciertos productos, ¿no? Como hablabas, por ejemplo, sobre el tema de las salas de mariposas. Y, en efecto, también tener mucho cuidado con el tema de las réplicas o con algún tipo de objeto que pueda ser considerado como patrimonio, ¿no? Definitivamente aquí el propio Ministerio, pues, a través de este certificado que emite, lo que da a entender es que definitivamente, pues, es una mercancía que no está irrumpiendo o que no está saliendo de manera ilegal y que, obviamente, pues, sea parte de nuestro patrimonio. Sí, y una cosita más. También es importante, sobre todo en el tema de productos de flora y fauna, informarse sobre los requisitos de las aduanas de destino. Porque es ahí donde también uno le puede dar un mejor servicio al cliente, bueno, al cliente, ¿no? Vaya la redundancia, al importador, ¿no? Al importador que esté importando tu producto. Porque las aduanas de destino a veces no es que tengan una... O sea, sí, tienen su propia regulación, sus propios requisitos, que va más por el lado del cliente, pero se le da soporte al cliente en el sentido de que se le comparte los documentos especiales que puede requerir su aduana de destino, ¿no? Efectivamente, ¿no? Ya son estos pasitos que ya lo hemos visto también en el tema del estudio de mercado y en la parte también del perfil del producto, ¿no? Porque son productos y de acuerdo a la naturaleza de estos mismos vamos a tener que visionar cuáles son los documentos, cuáles son las regulaciones, ¿no? Que eso también ya lo habíamos conversado en los pasitos anteriores. Y, bueno, ya para tocar el último punto de la exposición del día de hoy, vamos a ver sobre el tema del embarque al exterior, ¿no? Por ejemplo, aquí ya habíamos visto que va a haber un documento específico por si la vía de transporte es terrestre, si es aérea o si es acuática, ¿no? Tenemos también como institución un apartado de herramientas logísticas que le da la posibilidad de conocer, por ejemplo, cuál es la mejor alternativa o cuál es para el envío de las mercancías, ya sea a través de las rutas marítimas o de rutas aéreas, que además de brindarle ese tema de las rutas, también brinda de manera referencial cuáles son los costos en el flete internacional, ¿no? Cada cuánto salen los embarques, cuántos son los días de tránsito, que justamente también era algún punto que mencionabas sobre el tema de las maderas, recuerdo, ¿no?, que mencionabas que si la madera está correctamente embalada, ¿no?, dependiendo también a las condiciones por las cuales en este transcurso iban a ser pasadas estos productos, ¿no? Para ello también manejamos un directorio logístico que pueden visitar a través de este enlace en el cual van a poder hacer todas las consultas que ustedes deseen de manera gratuita. Recuerden que todos los portales que estamos mencionando, la información es de primera mano y es de manera gratuita, ¿no? Entonces, aquí tenemos un poquito sobre la información de los directores logísticos, donde vamos a poder encontrar agentes de carga, agentes de aduana, empresas de embalaje, etiquetado, también las líneas aéreas, las líneas navieras, depósitos, ¿no? Toda esta información la van a encontrar aquí en nuestro directorio. Rubén, aquí veo que hay algunas consideraciones en el empaque que vas a brindar a nuestros oyentes. Sí, mira, aquí lo que quiero transmitir es de que no es que la frase el cliente tiene la razón se cumpla, pero el cliente es el que va a vender el producto al usuario final. Entonces, uno como exportador, o nosotros como exportadores, tenemos que apoyar a nuestro cliente a que sus requisitos y exigencias, siempre y cuando estén dentro de nuestras posibilidades, se puedan cumplir, ¿no? Por ejemplo, recordando nuevamente, si las exportaciones que vamos a hacer son marítimas, quiere decir que el producto va a estar en alta mar, sometido a diferentes climas durante 20, 30, 45, 60 días, dependiendo del destino final, ¿no? Entonces, hay muchos detalles que hay que tener en consideración, no solo para que el producto llegue en perfectas condiciones, sino también llegue en las condiciones que el cliente pide, ¿no? Hay clientes que pueden tener logísticas especiales donde te pueden pedir, por ejemplo, un etiquetado de código de barras para la caja que usas en el embalaje, pero que esté colocada máximo a 2 centímetros del filo de arriba y 2 centímetros del filo de la derecha, porque quizás su logística esté involucrada o sensores, escáneres automáticos y que si tú lo pones, si tú pones el sticker muy abajo o chueco, quizás no funcione, ¿no? Como hay clientes, ya yéndonos al otro extremo, que su logística es muy básica y que en verdad de repente no te piden ningún tipo de reculación. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para ese tipo de requerimientos porque cada vez son más exigentes, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, pongo una foto donde tenemos unos productos que se les etiqueta, que se le pone estos felpats en las esquinas para que la superficie donde se colocan no se dañen. En la segunda foto pongo una foto de la silica gel. O sea, cuando uno se compra un jean o una camisa, un polo o una mochila, siempre vienen estas bolsitas del silica gel que es para el tema de la humedad, ¿no? O sea, pónganse a pensar si es que uno de ustedes va a comprar un producto a alguna tienda por departamentos, por no decir el nombre o la marca, y te compras un polo y que el polo esté ongueado. Porque ese polo viene de China. China son un poco más de 30, 40 días de travesía, porque hay rutas directas, de ahí el desadanaje, va al almacén del producto. Entonces, digamos, pasan como que un mes y medio, dos meses, desde que el producto sale de su origen hasta que se pone a la venta, o hasta quizás dos, tres meses, y si no tiene silica gel, sometido a todo este tipo de cambios climáticos, la probabilidad de que se onguee o que adquiera humedad o moho es bien alta. Lo mismo pasa en los productos que nosotros exportamos, ¿no? Son productos que tienen madera, son productos que tienen materiales que con la humedad pueden sufrir transformaciones que ya alinda con el tema de la calidad. Entonces, definitivamente tenemos que poder manejar el tema del silica gel también. Un embalaje de protección en la tercera foto, donde usamos diferentes tipos de materiales para que el producto llegue intacto, ¿no? El plástico de burbuja que se le llama BurbuPack, podemos usar también paredes de Tecnopor en las cajas, ¿no? Dependiendo del producto se tiene que hacer un análisis. Y existen protocolos hoy en día, y eso lo aprendimos con clientes americanos, sobre todo que a nivel de retail son los que más te exigen en cuanto a pruebas de laboratorio y pruebas de tránsito. Por ejemplo, hay unos protocolos que se llaman las pruebas de caída, que significa que cuando un producto, en el caso de, sobre todo de estos productos duros, ¿no? Que cuando un producto está embalado y que así va a ser transportado internacionalmente, tú agarras, por ejemplo, una caja de un producto y el protocolo te dice que lo tienes que tirar de una altura que se basa en base al peso del bulto, que puede ser la altura de, no sé, 30, 40, 45, dependiendo del peso del producto de distancia del piso, y lo tienes que tirar al piso, o sea, soltarlo, por ejemplo, unas 8 o 9 veces en diferentes posiciones, ¿no? De panza, de costado, de la esquina, de la unión donde se ha pegado el cartón, en la caja, o sea, todo un protocolo que hay que seguir, nada complicado, y después que haces todo el protocolo, lo tienes que abrir y tu producto tiene que seguir intacto. Hay bastantes maneras de poder asegurar el embalaje de protección hoy en día, ¿no? Y la información, como les he venido diciendo, es libre, hoy en día hay mucho más acceso, mucho más libre acceso a la información, ¿no? El rotulado también es muy importante, ¿no? Acá pongo la foto del rotulado con código de barras, hay que tener la capacidad logística de poder generar nosotros, tener el software para generar el código de barras, tener una etiquetera, tener un escáner que valide que el código de barras funciona cuando lo escanean, ¿no? Porque, como les digo, cada cliente tiene su logística y es el deber del exportador poder adaptarse a esa logística, ¿no? Y bueno, y acá hay un par de ejemplos, uno del llenado de contenedor, ¿no? Donde tenemos que también saber cómo hacer un correcto llenado, con una correcta textiva, un correcto acomodamiento de los bultos y sobre todo enfocándonos en que los productos van a estar protegidos en el transporte y también en su estabilidad, ¿no? En que cuando el cliente abra el contenedor en destino, pues las cajas estén desparramadas, que se hayan caído, se tiene que ver la manera de poder inmovilizar al 100% los bultos dentro del contenedor, ¿no? Y acá una foto del armado de pallets, donde se cumplen ciertos requisitos de alturas, de pesos y obviamente existen en el mercado, pues, materiales que ayudan a que tu pallet, a la hora de armarlo, sea lo más consistente posible y los bultos estén protegidos, ¿no? Los materiales de los que hablo son, muy aparte del pallet, los esquineros, el stretch film, ¿no? También uno puede aprender cómo poner este film alrededor de la paleta. En YouTube hay bastantes tutoriales, por ejemplo, y el tema del ensunchado, ¿no? Y siempre, siempre correctamente rotulado. De acuerdo a lo que exige el cliente, de acuerdo a lo que te exige la aduana local y también de acuerdo a lo que te exige la aduana en destino. Así es. Bien, con esto has dejado seguro impactado a todas las personas que nos están escuchando porque todos estos tips que estás brindando de cómo estás enviando las mercancías, de qué consideraciones tener, es bastante rico para todos nosotros, ¿no? Bueno, con esto ya damos finalizado el webinar del día de hoy. Bueno, esperamos que la información haya sido lo más rica y lo más nutrida para las personas y los exportadores que nos están escuchando. Aquí dejo nuestros canales de atención. Tenemos los correos electrónicos, tenemos un número solamente para WhatsApp, un número para realizar llamadas. Y también quería comentarles sobre nuestro servicio de Teleexportemos que estamos teniendo ahora por el tema de la coyuntura, que son algunas comunicaciones vía conferencia, para brindar todas estas asesorías. Ahora sí, agradecería mucho que si nuestros participantes tienen alguna pregunta, ya sea para Rubén o de repente para mi persona, por ahí veía alguna pregunta por parte de Erika que nos decía, ¿no? ¿Dónde puedo averiguar los requisitos que nos pide la Udana de Destino? ¿Qué páginas puedo revisar para encontrar la información? Ya había comentado un poquito sobre el tema de nuestro canal del CISEX. Sí, tenemos ahí muchísimo material que les va a poder apoyar en todas estas búsquedas de la información, pero también si lo prefieren pueden recibir también esta información de nuestros canales de atención que los estoy dejando aquí en pantalla. De igual manera la consideración aquí es que luego de terminada la exposición en el transcurso del día van a recibir el material que se ha presentado. Y no sé si Rubén por ahí tiene algunas palabras para despedirse del público antes de comenzar de repente con una pequeña ronda de preguntas. Sí, bueno, felicitarlos por estar aquí, ¿no? Porque realmente para ser exportadores se necesita visión, se necesita pasión, sobre todo, convicción. Y quisiera hacer una reflexión sobre las ferias. Y bueno, hoy en día también sobre el tema de los marketplaces online, que es lo más parecido a una feria en temas virtuales, ¿no? Hay que tener mucha paciencia con las ferias o con el lugar donde se exhiben los productos. Yo en el caso de las ferias le podría decir, y seguramente va a suceder lo mismo con el tema de los productos, de los marketplaces online, es de que, a ver, por ejemplo, este feriado que nosotros vamos en Alemania dura cinco días. Son cinco días seguidos de nueve a seis de la tarde, ¿no? Donde a veces ni se puede almorzar, dependiendo, ¿no? Pero la reflexión final que yo les puedo decir es que en una feria puede suceder cualquier cosa y de las que menos te puedes imaginar. Y que si tú no estás preparado para poder aprovechar esa oportunidad, vas a tener una gran oportunidad, ¿no? Y yo les quiero contar una anécdota. O sea, ¿a qué me refiero, no? O sea, me ha pasado muchas veces que hemos llegado a las nueve y son las tres de la tarde y de repente nadie entró a nuestro stand. Son las cuatro de la tarde y nadie entró al stand. Faltan diez minutos para que acabe el día de la feria y nadie entró al stand. Y faltando cinco minutos entró la primera persona y que se convirtió en un cliente o en uno de nuestros principales clientes. Entonces, uno no puede, hay que tener mucha paciencia y mucha convicción porque las oportunidades se presentan en el tiempo menos esperado, ¿no? Y una reflexión final o una anécdota, como quieran ustedes catalogarlo, es que les hablé en algún momento de nuestro principal cliente que es esta empresa que vende dátiles y chocolates en los Emiratos Árabes. La historia de cómo conocimos a ese cliente fue en Alemania, en la Feria de Ambiente, pero fue en un momento en que cuando los dueños de esta empresa pasaron por el stand, nosotros teníamos en ese momento tres clientes atendiendo y nosotros éramos tres, tres personas que estábamos atendiendo. Entonces, para poder atender a ellos ya no teníamos, digamos, recursos porque era, no teníamos cómo atender. O sea, o había que atender a dos personas, a dos clientes a la vez o dejar de atender a uno para atender al otro. Y a este cliente no lo conocíamos, no sabíamos quién era ni nada. Yo puedo recordar que en ese momento este señor llega y nosotros teníamos quizás la mitad del stand en el suelo, ¿no? Los clientes que están en ese momento habían descolgado espejos, habían cofres, bandejas, las habían puesto en el suelo, estaban armando colecciones, estaban ahí tomando fotos, analizando, viendo, y nosotros ahí atendiéndolos, ¿no? Porque es lo que hay que hacer en una feria y en esos momentos. Y aparece esta persona que ni siquiera pudo entrar al stand, que quería información y se dio cuenta que llegó en el momento, pues, digamos, menos indicado, ¿no? El señor dejó su tarjeta y dijo, manden mi información, gracias. Y hoy en día es nuestro principal cliente y hoy en día le puedo decir que estamos orgullosos de poder tener esa experiencia con ellos, ¿no? Porque realmente es una gran experiencia y nació de un momento en que no se le pudo atender, ¿no? Interesante la reflexión que nos acabas de compartir, Rubén. Bueno, aquí veo una pregunta. Voy a dar mi precisión y luego te voy a dar el paso a ti para qué es lo que nos comentas desde tu perspectiva y desde la experiencia que has tenido. Jorge Bringas nos dice lo siguiente, ¿no? Sería más conveniente ofrecer el precio en Nextwork para evitar papeles adicionales que exige el pop en aduanas. Recordemos, Jorge, que los 5 terms como términos de comercio internacional son algunos usos y costumbres que nos dan algunas pautas, ¿no? Sobre qué responsabilidades tenemos como exportadores o como importadores. Definitivamente el Nextwork es el primer incotarmo, es el incotarmo más básico que se tiene dentro del realizar o de repente si queremos conocer un poquito más de estos procesos, por ahí de repente nos podríamos acomodar a un Nextwork en vez de un FOP, ¿no? O viceversa. ¿Qué me dices tú, Rubén? Que, en definitiva, un incotarmo es más simple que el otro, pero en términos reales, ¿cómo ha sido para ti la experiencia? O sea, ¿alguna vez has tenido la oportunidad de comercializar en Nextwork en vez del FOP? Sí, claro. A veces, o sea, cuando hay un, por ejemplo, cuando tenemos un nuevo cliente, nosotros tratamos de ser lo más flexibles posibles en cuanto a nuestros mínimos de compra para poder apoyar a este nuevo cliente a que testee el mercado, a que pruebe el producto. Y eso al final puede redundar que en el futuro sea un cliente más grande, ¿no? Pero cuando hay alguien que te quiere comprar algo que no cumple con tus mínimos, nosotros lo que les decimos es de que el FOP se convierte en Network y ellos ya tienen que asumir los gastos que se generan a partir de que el producto sale de nuestras instalaciones. Pero como una reflexión a esa pregunta yo, yo considero, nosotros vendemos casi todo en FOP. ¿Por qué? Porque el cliente primero es el que manda o el mercado en sí es el que manda con Kinko Tertan o trabajar, ¿no? Cada rubro, cada sector, cada industria tiene un, tienes el Incoterm que mejor funciona. Pero recordemos algo, nosotros somos el exportador, somos los que vivimos en Perú. Entonces, en la cadena exportadora, los especialistas en la aduana peruana debemos ser nosotros, los exportadores, la empresa peruana. No le puedes pedir a un importador ruso o exigirle, por ejemplo, que te compre export porque le vas a hacer la vida un poco más complicada, ¿no? Yo lo veo de esa manera. No es difícil el tema aduanero porque en realidad lo que tienes que hacer es tener un agente de aduanas o una empresa que te brinde el servicio de agenciamiento de aduana para las exportaciones que tengas que hacer y eso incluirlo en tu estructura de costos, ¿no? Para poder determinar tu precio FOB. Al final, lo único que uno tiene que cumplir es con la documentación del embarque, ¿no? La factura, el packing list o el certificado de origen. A veces algunas aduanas te piden que la factura o el certificado de origen tenga una avisación de la embajada, ¿no? Entonces, son cosas que en verdad no son complicadas. A veces también nos ha pasado, por ejemplo, que hay clientes que te piden DDP, ¿no? DDP es puesto entregado en su almacén en destino con todos los gastos que genera hasta antes de eso cubiertos. Entonces, sí, podemos darle un servicio DDP. Nosotros a nuestro agente de aduana le decimos, ¿cuál es tu contraparte en, no sé, en Estados Unidos, en Nueva York o cuál es tu contraparte en Estambul o tu contraparte en Shanghái, ¿no? Porque generalmente los forwarders o los agentes de aduana tienen como que convenios con otras empresas similares en otros países. Y le decimos, ah, ok, cotízame, cotízame este embarque DDP, ¿no? Pero, de nuevo, nosotros como exportadores peruanos no tenemos la expertise o la especialidad de poder hacer un buen agenciamiento de aduanas en destino. La especialidad la tiene el cliente o la empresa que el cliente contrata para que le dé ese servicio. Entonces, lo más probable es que ese servicio DDP al cliente le salga más caro, ¿no? Le salga más caro porque nosotros desde Perú hemos podido ofrecerle lo que hemos conseguido. Pero ellos en destino van a tener la posibilidad de evaluar más cotizaciones, de buscar mejores precios, de repente evaluar de que mandando el producto hacia un puerto que está a 100 kilómetros es más barato que al puerto que tienen ahí a 10 kilómetros. Y que inclusive pagando un transporte terrestre desde ese puerto que está a 100 kilómetros hacia su almacén sigue siendo más barato manejarlo de esa manera. Pero todo eso va a depender del cliente, en el caso del DDP, y en el FOP de la empresa exportadora peruana, ¿no? Entonces, definitivamente, si uno quiere exportar, tienes que estar en la capacidad de por lo menos ofrecer un producto con precio FOP. Listo. Muchas gracias, Rubén. Ya por temas de tiempo vamos a tener que parar la exposición. Nuevamente, reitero, todos nuestros canales de atención, están nuestros correos electrónicos, está nuestro número de WhatsApp para la atención, nuestro número telefónico para las llamadas y también nuestro nuevo canal que es el de Teleexportemos, que los usuarios van a poder ingresar a este enlace, van a poder dejar sus datos, van a poder darnos indicios sobre qué tipo de información desean recibir. Nosotros nos comunicamos con ustedes para concretar una cita virtual y poder brindarles toda la información que están requiriendo. Una vez más, agradezco la participación de Rubén en representación de la empresa RB Rocalzac para toda esta información que nos ha venido brindando, estos tips, ¿no? Y estos datos que definitivamente son de mucha utilidad y de mucha ayuda para ustedes como empresas potencialmente exportadoras. Muchas gracias a todos por su participación, por estar conectados el día de hoy. Por ahí también hemos dejado nuestro enlace de la encuesta virtual para que puedan completarla. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.